Hay personas que transmiten mensajes poderosos desde su actividad empresarial y esta noche eso es justamente de lo que nos queremos contagiar, de esos mensajes poderosos, de esas historias inspiradoras contadas en la pluma prodigiosa de mi socia, colega y gran amiga de hace muchos años, Paola Rueda López. Hay que contar que Paola... ¡Ay Dios mío! ¡Qué responsabilidad! Ahí sí me va a tocar ir estudiándome mucho más. ¿Cuáles van a ser los mensajes? Porque cuando uno tiene una posibilidad como esta de llegarle hoy a tantas personas, pues ¿cuál es la huella? Estos libros son hermanitos, ya hay dos hermanitos, vienen otros dos en camino, pero además tiene un papá. Ese papá se llama un programa de televisión, que primero fue de radio, que actualmente se llama Negocios en tu mundo. Todos dos son pura filosofía, son personas que creen en la mujer, que creen en su talento, porque yo quería que este libro, Juan, no fuera un libro solamente para mujeres. Yo quiero que este libro llegue a las juntas directivas, vaya a hombres y a mujeres. Y a mí me quedaron estos niños muy chiquitos, de diez, nueve, seis y cinco años. Y un día nos dijo mi mamá, va a venir una prima mía a enseñarnos a hacer pan aliñado. Cuando nos dijo ella, con lo que sobre, ustedes pueden hacer tostadas, bizcochos, rosquitas, todo lo que quieran. Oferta, demanda, todo este tema, todo este tema económico, pues muy importante y muy interesante. Pero yo entendí que yo no podía hacer lo que la academia me decía, yo tenía que ser yo. Ella está permanentemente generando empleo para mujeres cabeza de familia. ¿Y saben qué le dicen los de recursos humanos? Contratenme gente que en otra empresa no contrataría. Porque a esos hay que darles una oportunidad. Cuando yo llego a esta compañía, me encuentro con tres grandes retos. Uno, conocer el negocio. Yo tenía experiencia 15 años en aerolíneas, pero de comunicaciones, publicidad, no sabía nada. Entonces ese fue el primer reto. El segundo fue conformar el equipo de trabajo, un equipo competente, un equipo idóneo para liderar los procesos que habíamos diseñado. Tercero, el reto de la transformación de la compañía de una administración familiar a una administración formal. Yo siempre estoy dispuesta a hacer el trabajo que otros no quieren hacer o no saben. Estoy dispuesta siempre a aprender. Tengo una actitud positiva y me muestro entusiasta a hacer el trabajo que tengo por hacer. Además, la disponibilidad de tiempo. Cuando otras personas dicen que no pueden porque no tienen tiempo, para mí siempre se puede. Porque para poder hablar de equidad de género tenemos que hablar de independencia económica de las mujeres. Es la única forma de nosotros poder liderarnos, de poder tener libertad para poder tomar las acciones grandes. Buenos días. Buenos días. Bueno, hoy es un día muy especial. Hoy estamos reunidos porque vamos a hablar sobre los hitos de la industria a través de su historia. Acá veo público muy joven que tiene en su ADN con seguridad el tema de la música y la tecnología. Y también gente muy experimentada que conoce mucho esta industria en la historia de la música. Apareció el cassette y con ella la posibilidad de hacer una piratería. ¿Cómo hacer para romper ese techo de cristal? Desde mi experiencia, es creer en sí misma. Ese es el primer paso. Si nosotros no creemos en nosotras mismas, mucho menos alguien va a creer en nosotras. Y ese creer en nosotras mismas se tiene que demostrar en la manera como hablamos, como actuamos, como estamos dirigiendo nuestra vida personal para llevarlo luego a un campo laboral o a un campo de empresarias. De verdad, había crecido mucho. Ya no me daba tiempo de atender yo misma mis clientas. Entonces, pues como que la opción era abrir la tienda. Entonces, abrí mi primera tienda en la 10, que hoy todos conocen, pues hace 11 años la abrí en un local de 10 metros cuadrados. La historia de transformación comienza hace 7 años cuando me descubren un tumor hipoficiario. Porque me tuve que desprender de mis ojos y mi corazón de forma temporal. Porque yo tenía que aprender a ver más allá de lo que quería, de lo que estaba viendo en ese momento. Y porque tenía que aprender a sentir y a valorar a la gente. Les presento a estas mujeres altamente inspiradoras. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video